Alrededor de 30 estudiantes de la primera y segunda generación de la licenciatura en enfermería de la Escuela Alejandro Fleming exigieron a sus directivos la entrega de certificados de estudios, al llevar más de tres años sin que reciban este documento. Entonces hace como 15 días cuando terminamos ordinarios yo me acerqué con la directora Marisela y le expresé mi angucia o mi inconformidad y pues en ese momento nos comentó que pues estaban en espera, digamos que de la llave para que les pudieran dar los hitos. Después resultó que haciendo investigación no estaba dada en ese entonces ante la SEP, al inicio sí se buscó la escuela por medio de línea ante la SEP y sí estaba, después volvimos a buscar y ya no estaba dada de alta el instituto en línea. Buscamos en profesiones, en profesiones Puebla y no estaba incorporada a profesiones Puebla y ahora resulta que como ya vino toda la cuestión de que los compañeros empezaron a moverse, además ya a checar yo creo que asesorarse o asesorarse con un abogado, es como el director que puso pues manos en el asunto después de siete años que yo creo que se tenía que haber hecho esto o atacado a la licenciatura y cuando uno tenga el permiso de otorgar o ofrecer a la comunidad una licenciatura. Otra de las estudiantes dijo que como egresados les urge obtener sus documentos para trabajar, pese a que les han dicho que estos no son válidos. Que tengamos un título, no creo que todos hayan venido a estudiar, nada más porque quisieron venir a estudiar, o sea, necesitamos un título y ya estamos tardando mucho tiempo. Inclusive igual nos preocupa, y a las demás generaciones que aquí están, nosotros somos la primera generación de la licenciatura en enfermería, pero nosotros no tenemos título, entonces a las demás licenciaturas es algo que les espera, que no van a tener el título, prometen un título y nunca nos los han dado. Aquí tenemos al compañero Quique, en el cual ha hecho mención que ya les exigen los pagos cuando aún no tienen las fechas y si tienen fechas pero cancelan, entonces, o sea, es un título que sí existe, es un examen que sí van a presentar, es un examen que no se va a presentar, es algo que están jugando al sí o no. Entonces nosotros lo que exigimos es que nos hagan un reembolso, que nos entreguen nuestros títulos y que sobre todo nuestros títulos sean documentos legales en el cual podamos ingresarlos a cualquier institución pública o de gobierno y no tengamos problemas con el típico y clásico que dicen que los títulos son chocolates. Eso es lo que nosotros exigimos. Para Columna Noticias, Brenda Jiménez.